Hola, amigos. Ok, pues, bienvenidos a mi hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No había nadie. Y bueno, pues yo no tengo llave. Tengo uno de estos vivo enfrente del área de servicio. Les voy a mostrar qué es esto. Prendes la luz, caminas por aquí. Y aquí hay un ducto para vaso orgánico. Y se va lejos. Nunca he hecho esto. No sé qué haya por allá, pero... Seguro no se veía o nada. Bueno, pues vivo enfrente de esto, entonces a veces huele medio feo. Pero bueno, mi día. Pues bienvenidos a mi casa. Es esto de aquí. Les enseñaré con unas ligeras tomas artísticas. Mi casa, ¿qué te parece? ¿9 segundos de tomas artísticas? Ok. Pues esos fueron más de 9 segundos. Pero pues vamos a empezar, ¿no? Ok. Lo hicimos con el baño. Este es el baño. Pues miren. Tengo un fantasma en el baño, vean. Cuando enciendo esto, suena así. Hay un fantasma viviendo aquí, amigos. Aquí me baño. Aquí me seco. Aquí, oye, ahí hago cosas que no quiero enseñarles. Aquí, pues ocurre la magia de la cepillada de dientes. Aquí está mi pequeño cepillo de dientes con una pasta secreta. Pero también hay una pasta, pues no tan secreta. Esta es la loción que utilizo. Porque me gusta oler bien a veces. Por toda la casa se encontrarán de repente algunos muñequitos como él. Me gusta ahora de aventura. Entonces aquí está mi ropa sucia que luego pues llevo a una lavandería. Suficiente del baño, ¿no? Además les puedo mostrar que les tengo que mostrar. Este es mi calendario de actividades. Es sin actividad. Creo que no es la primera vez que me pasa en un video. Este es mi closet. Aquí guardo pues cosas. Closet como aquí van mis chamarras. Aquí va esta bonita maleta. Acá pues van los tenis. Wikile, kilikile, kilikile. Hay otra parte de mi closet. Aquí guardo lo que no me interesa. Aquí pues son gorras. Esta gorra de aquí es de un rapero de The Somer. Aquí dice que me paguen. Hay algunas personas que me deben dinero. Por favor paguen, mijos de pupas. Aquí pues son mis playeras. No me gusta doblarlas tan bien porque nada más tomo una y sigo con la vida. Aquí van suéteres y sábanas. Aquí está pues las sudaderas y los pantalones. Tengo una compu. Tengo Xbox One. Aquí está mi televisión que da así a la cama. Y pues bueno, les enseñaré cuáles son con los videojuegos que me divierto. Tenemos el FIFA 18. Este no es mío. Me lo han prestado. Pero pues aquí lo tenemos. Tenemos el FIFA 17. Por si vienes a mi casa y eres más clásico. Tenemos el Call of Duty. Completamente cerrado. Todavía no he entrado en ese trip. Tenemos Watch Dogs 2. Está bastante bueno. Este sí que está buenazo. Tenemos Final Fantasy 15. Llegué un poco tarde a este videojuego. Ya llegué en la versión 15. Aquí bueno, este es mi cajón de los calzones. Uuuh, acá lo de pollo. Este calzón en especial me gusta mucho. Tiene paletitas. Aquí son playeras para la fiesta. Como cosas más neutras, más naturales. Aquí van objetos varios. Como trajes de baño y así. La verdad no es una casa muy grande. Siento que vivo en una... Pues en una pequeña prisioncita. Como se darán cuenta. Este es el largo. Esa es mi recámara. Este soy yo. Esta es mi sala. Uy, qué fea risa. ¿Qué fue eso? Esto de aquí. Es mi rutina de stand-up. Espero que cuando me presente. Pues me vayan a ver. Allá son canciones que tengo. Pero que no he sacado. Pero vayan a escuchar Spotify. Estoy como Hamilton Baker. Doble M. En el Hamilton Baker con doble R. Al final. Este es mi lámpara sombrerero. Me encanta mi lámpara sombrerero. Porque la verdad es que da mucha luz esta lámpara sombrerero. Y activar esta lámpara es muy fácil. Solo tengo que pisar esto de aquí. O apretarlo. Weebly. Y miren, ya encendió. Me gusta mucho esta lámpara sombrero. Aquí también nos hemos encontrado esto. Que son unos boleticos para un concierto. Amplifica MX. Estoy muy emocionado. Quería presumirles. Porque esa es mi emoción de la semana. Aquí hay un hermoso locker. Este locker. Miren, aquí hay otro personaje. No es cierto. Es el mismo. Es fin. ¿Qué? Aquí está mi recibo de internet que no he pagado. Una disculpa, Carlos Slim. Aquí pues nada. Una cinta. No mentira. No es una cinta de un largometraje. Aquí hay colores. Sí. Porque me gusta colorear a veces. Soy un tipo así. Aquí encontraremos varios cojines para que la gente pueda estar cómoda. Yo a veces me tiro aquí. Esta es una sábana con el OM. Tienen que verla. Está chistosona. Aquí está. Wikiliki. Este es un colchón inflable. O sea, está chido como pasar el rato ahí. Pero no para dormir. Aquí en este tapetito es imprescindible que lo pises sin tenis. Así con tu calcetíncito hermoso. Puedes ocupar cualquiera uno de estos aditamentos para acostarte. Ya sea pues los cojines. Este cojín de aquí es un cojín para gente sola. Puedes pues dormir así como abrazándolo. Empiernándolo. Wikiliki. Entretenido cuando estás solo. Y también tengo esto de aquí que fue robado de un avión. No me pregunten la historia. No me la sé bien. Aquí está esta hermosa lámpara verde. Ah, pues bueno. Esto está chido enseñarlo ya que estoy en YouTube. En este momento. Este es mi placa. La placa de mi canal pues. Viene con una pequeña hoja. Que dice algunas cosas en inglés. Que básicamente me felicitan por tener 100.000 seguidores. Y yo les digo. Oh, gracias por la felicitación. Pero ¿qué me van a dar? Solo una hoja por tanto esfuerzo. Bueno, aquí está mi bella patineta. Tiene un pirata atrás. Me encanta mi patineta. Este es un objeto muy preciado también que tengo. Mi todo acceso para saludar a Joaquín Sabina. Admiro mucho a este señor. Y la verdad no me atreví a saludarlo. Pues solo guardé mi todo acceso. Pero no fui a saludarlo. Este es mi libro de Bob Dylan. Me parece bastante gracioso porque esto fue lo que le hizo ganar el Nobel de Literatura. Y pues está chido. Felicidades Bobby. Y pues nada, sigamos con este room tour que me ha encantado. Aquí está este bonito espejo. Y si no me gusta como me veo aquí, pues me veo en este otro espejo. Y aquí sí que me veo más guapo, miren. Así que sí me veo guapo. Esto de acá es mi cocina. Seguramente querrán ver qué hay dentro de mi refrigerador. Yo también me lo pregunto, amigos. Estoy emocionado. No hay mucho. Estos son unos ricos postres de melón. Ni tan ricos. La verdad ya llevan un tiempo aquí. No me gustaron nada. Saben del pinche asco. Esto de aquí son huevos de pececito. Bastante ricos. Me gusta Ricky. ¿Podría darle un gran lenguetazo a esto? Sí, sí podría. Porque tengo hambre. Mirenlo. Me gusta mi vida. Aquí es donde ocurre la magia de lavar los trastes. Cuando se llena esto y se seca, lo guardo. Aquí es donde puedo guardar algunas cosas. Aquí van los vasos. Aquí va la comida enlatada. Creo que esto es... Uy, casi rompo algo. Esto es lo más raro que tengo. Noodle soup. Lo que más consumo yo creo que es esto. Mac and cheese. Me gusta mucho, la verdad. Y los frijolitos. Los frijolitos también son buenos. Soy mexicano, chingada madre. Aquí hay trastes sucios. Una disculpa, vienes de invitado y ves la suciedad. No se vale. Este es mi horno. Por el momento no hay nada en el horno. Ja, ja, ja. Tonto. Esta es una bonita licuadora que yo compré. Y nunca he utilizado. Pero es mía, yo la compré. Me gustas mucho. Aquí hay otro recibo que no he pagado. Perdóname, Slim. Este es mi horno. No es mi horno. La verdad este venía en el departamento. Me dieron el horno, la estufa. Y el refrigerador. Pues aquí hay cosas que me gusta. Beber. Hay muchos tés. Tengo unas galletas de la suerte. Bueno, galletas chinas. No sé cómo se le digan. Y pues bueno, hemos terminado con la cocina. Ahora veremos qué me depara la suerte. Qué me depara el destino. Estoy nervioso. Está algo rancia esta galleta. Sabe bien, pero está chiclosa. Pues me la voy a comer, chingue su madre. Ok. El que piensa primero tendrá buena suerte. Mi parte favorita de vivir aquí es. Pues esto. Me gusta la vista que tengo. Me gusta que por allá sale el sol a vez. No, por allá se esconde el sol. Por acá sale. En esta alberca a veces hay gente que sí hace ejercicio muy temprano. Lo único que me molesta es que es pues muy pequeño. Siento que en un lugar parecido a este pues vive el Chapo Guzmán a lo mejor. Porque es como una cárcel pero bonita. Y por eso es que estoy haciendo este video. La verdad es que estoy desesperado, amigos. En 10 días me corren de aquí. Pero voy a tocar la armónica mientras digo eso. En 10 días tengo que partir. Y pues la verdad no tengo un destino aún. No sé a dónde irme. Y pues aquí sí me he sentido un poco solo. Como en este momento en el que estoy hablando con una cámara. Y pues nada, solo me hace sentirme más solo. Porque a veces me gustaría hablar con personas. Pero luego cuando vienen las personas a mi casa. Recuerdo por qué me cagan las personas. Y por qué me gusta vivir solo. Mi situación está bastante complicada. Ya que no tengo un aval. Y mucha gente pide un aval. Ya me siento como en la monotonía. Quiero cambiar, quiero buscar nuevos horizontes. Y por eso te hablo a ti, amigo mío. Madrugador. Gente con insomnio. Bienvenidos a un nuevo fucking video. Ya lo dije muy tarde, ¿no? Ya es hasta el final. Te estoy hablando a ti porque estoy buscando un roomie. O estoy buscando un arrendador. Estoy buscando dónde vivir. Entonces, pues no sé qué hace. Ya fui a investigar a muchos lados. Ya fui a la del Valle. Ya fui a la Condesa. Ya fui a la Roma. Ya fui a Villacuapa. Ya fui a Coyoacán. Ya inclusive fui a este lado que se llama Santa María de Rivera. La verdad es que no he encontrado nada. No sé qué voy a hacer en 10 días. Si alguien cree poder tener una solución. Por favor, hágamelo saber. Futuro roomie, te amo. Te voy a respetar para siempre. Y si no eres mi roomie y solo me quieres rentar. Te juro que yo no soy Don Ramón. Te voy a pagar siempre. Mes con mes. A tiempo. Eres mi prioridad. Te amo. Para siempre. Voy a seguir lavando los trastes. Me encantó que hayan estado aquí. Y pues hablo en serio, ¿eh? Si tienes alguna solución, dímela. Porque estoy desesperado. Putísima madre. No olvides suscribirte a todas mis redes sociales. Que seguramente no van a estar apareciendo en pantalla. Las vas a tener que encontrar en mi descripción. Si quieres buscarme en Facebook, te voy a decir cómo hacerlo. La verdad, esta no es mi página de Facebook. Es una página de Facebook que tengo en la que voy a subir. Toda la música que hay. Por el momento solo he subido un video. Pero pues síguela para que te enteres de primera mano. De las nuevas canciones de Hamilton Baker. Esta página se llama Tequila Papi. Todo junto. Tequila Papi. Y pues nada. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Quiero que sepan que el contenido va a cambiar un poco. Y no espero que les guste. Porque a mí sí me gusta. Entonces lo voy a subir. La verdad es que espero que sean felices. Y pues nada. Por favor, lávense los dientes todos los días. Para despedirme quiero cantarles esta bonita canción. Hora de aventura. Trae a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con Jake el perro. Fin el humano. Gran diversión siempre tendrás. Hora de aventura. ¡Vamos a tierras muy lejanas! 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 ¡Vamos a tierras muy lejanas!